Hola gente, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Danilan, estamos acá con algunos suscriptores Y el día de hoy como han visto en el titulo vamos a hacer un montón de cosas, pero también vamos a hacer los cultivos en este caso, en esta ocasión Así que quédense para ver todo el video, quédense para ver los cultivos Y antes de seguir con el video recordarte de que te suscribas porque gente tengo una gran noticia cuando lleguemos a 11.000 suscriptores Una sorpresa, así que si no has compartido el canal, compártelo si no te has suscrito Suscríbete para llegar lo más pronto posible que no queda mucho y les traigo una gran sorpresa para todos Y además si comentas bastante te ganas, un saludo en el próximo video Estamos acá gente con Andrés Gamer, estamos también aquí creo que con Supercrafteo Así que vamos a ir con lo que es el video, primero tenemos que ir a la casa Y como les estaba comentando hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que les tengo que anunciar para lo que es el canal Así que tienen que de verdad verlo y apoyar lo que son los videos totalmente Pero no todo queda ahí, no simplemente cuando lleguemos a 11.000 les tengo una sorpresa de verdad que va a cambiar el canal Y es una sorpresa que les va a encantar Sino que también voy a ir dando avances cada vez que pasemos 100 suscriptores más Es decir, ahorita pues cuando lleguemos a 10.700 les daré una pista por la pestaña de comunidad Así que nada, mientras estemos más cerca de los 11.000 vamos a hacer lo que sería esa sorpresa Y bien, vamos a ponernos lo que serían todas las cosas, tenemos acá nuestro cofre de Ender Que nos los ha puesto acá, nos los ha dejado lo que sería el, aparte, o sea el administrador Y me han dicho muchos gente de que este pico tiene irrompibilidad 4 Que eso era algo raro, que me lo dio como saben Gren Ninja Así que no estoy seguro, yo creo, creo que no, o sea creo que eso no se puede tener irrompibilidad 4 Pero igual quiero que me digan todos si se puede o no, vale Aquí hay un montón de cosas que como digo, sé que son mías Así que estas son pues como digo, lo que es mi cofre de Ender que me lo ha dejado el administrador Así que ya está súper bien gente, por ahora no voy a revisar lo que son estos O sea, esto lo voy a revisar al final para pues ir haciendo lo que es el video del día de hoy Y como saben tenemos que hacer lo que sería, nada, una pechera de diamante y esas cosas Porque como saben gente, hemos conseguido lo que fue diamante En el episodio pasado ya tenemos 25 diamantes, así que ya estaríamos full diamante para equipárnoslo Y pues ya para ir un poco mejor equipados, además pronto vamos a ir también al Nether Y seguir avanzando un poco más, así que como ven ahí ya tenemos full diamante Y tendríamos también que ir a hacer los cultivos el día de hoy Así que vamos a ver si conseguimos lo que era patatas, creo que tenía por acá si no me equivoco Por ahí están los suscriptores, un gran saludo también para quien ha llegado por acá Zingy Lake, así que un gran saludo para ti, muchas gracias por entrar Y esto, esto gente lo voy a leer dentro de nada, necesito son patatas A ver si tengo por acá, creo que tenía si no me equivoco Pues no, no tengo patatas, increíble Y bien, para hacernos los cultivos necesitamos madera Así que vamos a ir a buscar un poco de madera para lo que son las vallas También necesitamos algo de patatas que me han dicho ahí los suscriptores que he pedido para que me ayuden Y parece que me van a ayudar, así que vamos a ir un poco también de exploración Porque necesitamos algo de lo que son árboles, algo de pues sí, madera más que todo Y muchas personas gente, dos cosas que quiero anunciar bastante importantes La primera es que cómo hacen para entrar a la serie, cómo hacen para entrar al servidor Ahora mismo está lleno, así que no se puede entrar Pero lo que tienen que hacer gente es entrar al Discord, hablar con los administradores Ya que ellos saben más o menos dónde está, o sea, cómo va organizado toda la serie Cómo está pues los espacios del server y todo eso Para que ellos te vayan diciendo y les vayan anunciando más cosas Igual también gente, si tienen alguna duda, seguirme en mi Instagram Porque la verdad es muy importante, o sea, síganme en mi Instagram Que por ahí gente, les respondo absolutamente todo lo que me pregunten Cualquier duda se las aclaro Y pues nada, para hablar un rato ahí conmigo, pues si quieren cualquier cosa Se las puedo comentar ya que en esta cuarentena no se puede hacer mucho Parece que aquí super crafteo, no sé, a no, Singileik parece que me va a traer semillas No estoy seguro, pero vamos a igual a seguir picando lo que sería algo de madera Ya que no tenemos absolutamente nada para las vallas de los cultivos, ¿vale? Así que la segunda cosa que les quería comentar Era que la textura que estamos usando en este caso, o sea, la que estamos usando acá en la serie Es la Suartet's Fanbird, ya que muchos me preguntan cuál es Es la Suartet's Fanbird, la he traído también al canal Y próximamente también le voy a dedicar un video a la Suartet's para Minecraft Pocket Edition Para que la puedan descargar sin ningún problema Ya que hay muchísima gente que me lo pide Así que me encantaría, como digo, mostrárselas, traérselas al canal Para que ustedes también puedan usar lo que es la textura de Daniland en este caso, ¿vale? Así que nada, dicho esto, también deberíamos quitar esta parte para acá Vamos a ver si lo podemos poner Ah, no, creo que no se puede Increíble, es que me han puesto aquí millones de carteles Vamos a leer los carteles, ya que no los he hecho Vale, por acá dice, soy, eh, oh, soy tu fan, ¿vale? Un saludo para ti, soy tu mod Eh, felicitaciones, estás cerca Hola, soy Sonbrock, te doy las felicitaciones por los 11k Vamos a llegar pronto, eh, todavía no hemos llegado, pero pronto Y se vienen, como hemos dicho, algún, eh, algunas cosas Algunas novedades al canal Hola, soy Belcraner, un gran saludo también para ti Suscríbete y dale like Eso, muy importante, eh, o sea, mira, como dice aquí Suscríbete y dale like, o sea, suscríbete, eh Que no, no cuesta nada, nada más pulsar el botón rojo Y por acá me han dado un regalo de parte del grupo 5 con Cuarzo Que ya hemos habilitado también en, eh, lo que es el real Hemos habilitado lo que es la opción de ir al Nether Así que ya pueden ir sin ningún problema todos los miembros Y por acá lo que hemos visto en el episodio anterior de los dioses Por acá, eh, algo que me dejó Gren Ninja Pero creo que se lo robaron Ya que creo que había, eh, otras cosas más interesantes Y por acá lo que son mis cosas, ¿vale? Así que nada, sin más nada que decir Vamos a ir con lo que serían las vallas En este caso vamos a hacer aquí lo que serían nuestras vallas A ver si nos sale acá, eh, vallas Eh, necesitamos vallas Necesitamos también la puerta de valla Así que necesitaríamos, eh, craftearnos lo que son palos A ver, ¿por dónde está? Aquí estamos Y, eh, ya creo que con 9 vallas O sea, con 9 en este caso Que no son 9, son un poco más Ya con 21 estaría bastante bien Necesitamos una sola puerta Y tendríamos ya 24 vallas Que estaría perfecto para ir con lo que sería La, eh, o sea, el crafteo El crafteo y la organización de los cultivos Así que por ahora vamos a ir con lo que serían Como digo, los cultivos por esta parte de acá atrás Y bien, me han dicho que se puede Si no me equivoco De, eh, a ver, ¿dónde está la asada? No me he hecho una asada ¿Es en serio, bro? O sea, me hago asadas todo el tiempo En realidad he hecho una sola Pero, bro, me hago asada siempre Y no tengo asadas O sea, soy increíble, de verdad Voy a hacer un video de cultivos sin una asada Perfecto, ya tenemos acá la asada Así que vamos a ir con lo que serían los cultivos Me han dicho que esto se puede de 4x4 Muchísimas gracias a Supercrafteo por alumbrar Así que vamos a agrandarlo Si no me equivoco, creo que se podía Así que me han dicho que esto se puede Como digo, de 4x4 Yo este, este sistema de, como digo, de cultivos No lo había usado antes Yo siempre usaba el típico El de las, o sea, hacer las líneas de, de cultivos Que era lo que a mí me gustaba Así que nada, necesitaríamos también Eh, algo de semillas o patatas No sé si alguien acá tenga semillas Ojo a esta persona Andrés Gamer está ahí plantando Increíble, así que muchísimas gracias Y por acá, ¿qué está haciendo él? Ah, vale, va a hacer otros cultivos No, 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 esto no, esto no Eh, bro, no sé O bueno, no sé si queda bien No sé, bro, eh, ¿qué estás haciendo? Eh, eso no, eso no me gusta A ver, Andrés, eh, no, no, no Eso no, o sea, esto no No, esto, bro, bro, es increíble O sea, necesito hacer aquí lo que son las vallas Para, pues, hacer, o sea, mejorar un poco más Lo que son los cultivos Pero el Andrés me está poniendo aquí lo que es Eh, bambú Que está muy bien O sea, muchísimas gracias de verdad por ayudarme Pero no me gusta nada eso También habría que poner lo que son Eh, yo creo que la entrada por este lado A ver, no Por este lado no Por aquí, si no me equivoco A ver, que la entrada sea De, no, no De este lado no De el lado contrario O sea, de este lado acá Para que quede más simétrico Y para que quede más bonito Y más accesible Como digo, la entrada Así que tendríamos acá Cinco por este lado Y por este lado tendríamos Cinco también Así que ya estaría quedando Totalmente simétrico Y nos faltaría Como digo, solamente Eh, ¿por qué ha puesto esto acá? O sea Bro, no entiendo Qué es lo que estás haciendo O sea Todo bien, pero Pero, o sea Por favor Déjenme 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 poner lo que yo quiero Ponemos acá también Lo que sería Eh, esta parte acá De, de las vallas Necesitamos también Un solo de tierra Para acomodar Lo que es el bloque Que nos ha faltado Por este parte Y ahí nos están haciendo Creo que bambú O caña Sí, bambú Caña de azúcar Bambú No sé cómo le dicen a esto Pero está súper bien Así que ya tendríamos acá Lo que son los cultivos Gente, perfecto Vamos también a buscar Algo de En patatas Me gustaría Pero no sé Quien tenga patatas Vamos a ver si alguien de acá Tiene patatas Y bueno, pues nada Aquí super crafteo Va por su base Saben que hemos dividido Lo que es Los grupos en bases Por allá creo que está La del grupo 7 Si no me equivoco Por la del 3 No sé dónde está Sé la del 7 Porque es la que queda Cerca de mi casa Así que está súper bien Y vamos a ir acá A lo que sería Buscar algo más de madera Vamos a ir de noche Vamos a ver Qué nos conseguimos Porque necesitamos Lo que sería Algo de madera Como hemos dicho También necesitamos Lo que sería patatas O algo para sembrar Pero por ahora Con madera ya nos serviría Ya nos bastaría Así que estaría súper bien Y vamos a ver Si vamos al antiguo lobby Que eso no sé si lo quitaron Porque creamos Un nuevo lobby Bueno, creamos no Lo crearon los admin Y no sé si habrán Quitado el antiguo Yo creo que sí Pero no estoy muy seguro Si lo quitaron o no Así que quiero ver Si lo quitaron Y quiero ver Qué cosas hay por allá Porque me gustaría Ver si hay En la casa de alguien Algo de patatas O algo así Así que me encantaría De verdad Como digo Encontrar lo que sería Esas patatas ¿Vale? Por acá veo que hay Como otra Aplanada Otra zona aquí Aplanada Que creo que esa es La parte del lobby ¿Vale? Creo que eso es Lo que es el lobby Antiguo No, el lobby nuevo Si no me equivoco Es por allá No tengo ni idea Pero bueno Vamos aquí a picar Lo que sería Algo de madera Que es muy importante Por ahí veo un enderman Pero ahora mismo No tengo miedo Porque o sea Ya me siento mucho más protegido Con lo que es La armadura de diamante Así que no tenemos problemas Con lo que sería Los enderman Y por acá también Gente me han dicho Muchos que necesito Lo que es Una mascota Así que me encantaría También hacer Bueno hacer o buscar Una mascota Y ustedes la verdad Siempre me están apoyando Saben que me pueden comentar Cualquier consejo O lo que sea Sobre la serie En realidad yo los leo Siempre a todos Y me encanta pues Responderle a todos Leer sus comentarios Que al final Me apoyan muchísimo Y me ayudan bastante Así que vale Por acá creo que hay una araña Así que perfecto La matamos sin ningún problema Y en este O sea con este Esta textura Cambia lo que es Los monstruos también Si no me equivoco O sea he visto ahí Que ha cambiado un poco la araña Así que sé un poco extraña también Tendríamos ya por acá Algo más de madera No me digas que la madera No la estaba agarrando No me digas que la madera No la estaba agarrando Porque no tenía espacio En el inventario Increíble Vamos a buscar aquí La madera que hemos dejado Por atrás Ya que no la estaba agarrando Porque no me había percatado De eso Así que ya tendríamos Lo que es aquí la madera Por acá veo que alguien Me ha construido como algo Ahí debajo de la tierra No me veo muy bien Que es Pero gente de verdad Me encanta O sea de verdad Esta parte voy a comentar Así un poco rápido Lo que hacen los admin O sea Muchísimas gracias Porque están todo el día Gente pendiente De lo que es Ojo que por acá tenemos Un pilayer Están pendientes todo el día Como digo De lo que es el El real Y me apoyan muchísimo O sea me ayudan bastante A todo Organizar la serie Han construido un montón de cosas Y yo de verdad Se los tengo que agradecer Porque sin ellos No hubiese sido posible Y nada O sea siguen Respondiendo todo O sea la gente de Discord Que en realidad Organizar Discord Es increíble Porque son creo que Casi 400 Casi 500 personas Si no me equivoco En Discord Y se hace increíble Organizar eso Pero ellos siempre lo hacen Y siempre están respondiendo todo Y nada Súper bien Metiendo cosas nuevas Al real Además han hecho un evento PvP Que también lo ha grabado Lo que es Angelus Que está súper bien Y por acá está La casa de alguien Y yo voy a entrar Así un poco Sigiloso Escandaloso Así un poco Ilegal Pero quiero ver Si tiene patatas Bro O sea yo sé Que te encantaría De que haber Casa del grupo No sé que dice acá Pero casa del grupo 7 creo Así que voy a entrar Sigilosamente bro O sea yo aquí No estoy robando nada Igual te lo devolveré Ya cuando Cuando consiga patatas Solamente quiero patatas Mira yo no voy a robar Porque eso está un poco mal O sea yo iba a robar Pero voy a hacer como que no Aunque las puertas No te las voy a dejar abiertas Vale las puertas Las cierro Porque eso siempre es importante Ah es que ni siquiera Tiene puertas Bueno no pasa nada Y ahora necesitaría llegar A lo que es mi casa Para poner lo que sería todo Eh ¿Dónde estoy en este momento? ¿Dónde estoy acá? No sé dónde he llegado Creo que me he pasado No sé Porque aquí debería estar mi casa O por acá Si no me equivoco Eh Creo que me he perdido Sí creo que me he perdido Porque mi casa está Hacia 700 Ah no 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 me he perdido Porque allá está lo del grupo 7 Así que mi casa debe estar por allá Así que perfecto Estaríamos ya llegando A lo que es nuestra casa Y también necesito Como digo gente Algo de patatas Para plantarlas Por ahora Ya con las vallas Estaríamos más que bien Y más que suficiente Para hacer lo que serían Los cultivos La parte de la zona De los cultivos Más o menos Dividir un poco De cómo vamos a O sea Dividir un poco Lo que sería Nada Los cultivos y todo eso Cómo lo vamos a organizar Y bien pues ya tenemos acá Esta parte Eh Ojo que aquí Que nos ha faltado Un bloque Así que ya tendríamos acá Bien dividida la zona De los cultivos Y ahora vamos a ir A buscar Lo que es Bueno a buscar No a craftearnos Lo que serían Las otras partes De las vallas Ya con eso Tendríamos los cultivos Que es lo que vinimos A hacer el día de hoy Tampoco pues lo quiero Hacer tan largo Pero necesitaba Hacer esto Porque es necesario Es siempre Pues ahí hacer Lo que son los cultivos Ir pues Sí avanzando más que todo En los cultivos Parte de construcción Y todo eso Que estaría bastante bien Bueno por acá Esto de las vallas No sé Queda también un poco extraño Pero bueno Yo lo voy a dejar Porque bro O sea pobrecita La gente aquí Que no le dejo hacer nada Así que vamos a dejar Lo que sería Eso por ahí Que está bastante bien Y necesitamos Lo que serían Semillas O polvo de hueso No sé Necesito semillas Patatas Algo Ojo este cuadro Este cuadro Está súper bonito Increíble Me encanta Me encanta O sea me gusta mucho Me gusta mucho ese cuadro Igual pues ahí está un poco raro Pero me gusta lo que es El cuadro en sí O sea está bonito No sé me parece que se ve Bastante bien Y me gusta mucho Y bueno pues ahora mismo Necesitamos lo que son semillas Ya que por lo menos Para tener algo emplantado Ya que no tenemos Como digo En patatas Ni nada de eso Por lo menos tener ahí Algunas semillas plantadas Que nunca está de más Que está bastante bien Y me gustaría obtener Como digo Esas semillas Así que vamos a buscar Semillas Necesitamos comer Un poco de pan Que tenemos por acá En el inventario Y nada Seguir ahí avanzando Como digo en la serie Muchísimas gracias A toda la gente Que se está suscribiendo Que es increíble Y nada Muchísimas gracias de verdad Porque se agradece mucho Que todos se suscriban Que estén ahí apoyando Que siempre estén activos Con el canal Y pronto vamos a llegar A los 11.000 suscriptores Que como digo Les tengo sorpresa Cuando lleguemos A 11.000 suscriptores No va a ser un sorteo Para ir avanzando Así un poco Para dar algunas pistas Cuando vayamos llegando Cuando vayamos avanzando Es decir Cuando tengamos por ejemplo 10.700 Cuando vayamos pasando De 100 en 100 Pues iré dando pistas Por la pestaña De comunidad Como hemos dicho Así que ya Cuando lleguemos A esa cifra A los 10.700 Pues daré la primera pista De lo que sería Nada pues La cosa que vamos a meter Diré más o menos Que puede ser Y más o menos Se irán adelantando Un poco No sé cuántas veces He dicho más o menos Pero más o menos bien O sea Más o menos Más o menos Por acá dejamos Lo que son nuestros cultivos Ya fuera de cámara Iré pues rellenando Un poco más Y por ahora Como saben Tengo aquí Lo que sería Nuestra armadura de diamante Así que el día de hoy Hemos hecho cultivos Armadura de diamante Y pronto también Tenemos que ir Al nether Ya como hemos dicho Así que por acá Vamos a matar Lo que es este mini zombie Que hemos visto En el agua O que he visto en este caso En el agua Así que vamos a tratar O a intentar de matarlo Por acá Para llevarnos ahí Algo de experiencia también Que es importante Que nunca está de más Y ver que los saludos Del día de hoy gente Son para Fabián Cubas Torres Que comentó bastante En el video pasado Así que muchísimas gracias Y un gran saludo para ti Un saludo también Para RedX3058 Que también comentó bastante Y se ganó el saludo Del día de hoy Y un saludo también Para Jonas Arteaga Que también comentó bastante Así que como ya saben Todas las personas Que hagan bastantes comentarios Las tres personas En realidad Que comenten bastante Se ganan lo que es Un saludo en el próximo video Así que si tú comentas bastante Te puedes ganar Un saludo en el próximo video Sin ningún tipo de problema Simplemente comentando Haciendo bastantes comentarios Y yo te estaré saludando Como digo En el próximo video No importa lo que comentes Puedes comentar Lo que sea Vamos por acá A poner lo que serían Estas dos semillas Y dejamos el video por acá Muchísimas gracias Por verlo completo Y saben que Se tienen que suscribir Para llegar lo más pronto A los 11.000 suscriptores Ya que habrá Una sorpresa En el canal Algo nuevo en el canal Y se vendrá bastante bien Ya lo estoy preparando Bueno ya tengo una cosa Que vamos a meter Nos faltaría la segunda Así que está súper bien Como digo Sin más nada que decir Yo me despido Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!